¿Un error? Pues haciendo anoda a paso sin huarache, ya sabrá usted lo que puede pensar. En estos momentos nos trasladamos al norte del estado de Coahuila con Francisco Liñán Delgadillo, nuestro compañero que como todos los días nos tiene el reporte de lo más importante que ocurre en esta franja fronteriza sumamente también importante. ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Muy bien, muy buenas noches, un saludo a la televisión. Fíjate que hoy estuve muy atentos a las autoridades que aún permanecen igual, las autoridades de protección civil de Piedras Negras, los fueron luego de que se detectaron varias celdas de tormenta que podrían generar granizo e incluso estaban pendientes de la formación de tornados a unos 40 kilómetros al poniente de la ciudad de Piedras Negras en el municipio de Zaragoza. Estas tormentas estuvieran afectando más arriba de un poblado conocido como el Remolino y se dirigían hacia Jiménez y también a Zaragoza, a la cabezera municipal y hacia Piedras Negras. Hubo lluvias ligeras en algunas zonas y por fortuna no han llegado a la zona urbana, pero sí están en alerta las autoridades. Se proyectaba granizo de buen tamaño y los vientos podrían provocar una combinación de temperaturas que generara un vórtice de tornado en estas zonas por ahí de las seis y cuarto de la tarde. Se generó un pequeño tornado también ya en una zona distante de Piedras Negras. Bueno, las autoridades, a pesar de que no se presentaban daños en zonas cercanas, estaban muy atentos Francisco Contreras Obregón de Protección Subicina, en lo que mantenía el contacto permanente con la Conagua del Servicio Meteorológico Nacional y también con las dependencias estatales para mantener bajo vigilancia esta celda de tormenta que se desplazaba hacia Piedras Negras desde el municipio de Zaragoza, en la zona serrana. Hasta este momento hay lluvias ligeras, muy bienes en parte de Piedras Negras y también en Jiménez, pero sin llegar a causar ningún tipo de daño a los cerdos. Perfecto, Francisco, pues estaremos muy, muy al pendiente. Cualquier situación, pues también le pedimos a la gente que se mantenga en contacto con sus seres queridos que habitan en la franja fronteriza. Y ya sabe usted los detalles más importantes, tanto en Super Channel como en Zócalo y en Telesaltillo. Un abrazo grande hasta la frontera. Muchas gracias, Lucera. Buenas noches. Buenas noches.